Todas las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizan ante el Pleno de esta Corte. Es decir, los siete miembros de este colegiado están presentes en las distintas audiencias, salvo que haya algún tipo de inhibición. Una inhibición que se presenta extrañamente, o llamativamente, en el caso Arrón y Martí, que involucra al Estado paraguayo. Y se trata del juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. Eugenio Raúl Zaffaroni se inhibió en este caso por una causa interna. Habría que preguntarle por qué aparentemente tuvo alguna vinculación en el pasado con este caso y por eso se inhibió el juez argentino, que fue también integrante y presidente alguna vez de la Corte Suprema de su país. Entonces mañana van a estar presentes seis de estos jueces en la audiencia del caso Arrón y Martí.